Tenemos a Paddy Crumlin, Paddy es portuario, es un cifr, como se dice, y es el presidente de la entidad. Esto es normal que nos alineamos a este difícil, internacional, tiempo de la economía, este difícil, político tiempo. Argentina es una de las grandes líderes de la Unión Europea, que es reconocido por la conferencia de la youth, y también es reconocido que Argentina continúa a ser entre los más prominentes internacionales de la Unión Europea y, obviamente, con los jóvenes que vienen, esa reputación también es generacional. El resultado es un reenforzo y un realismo de la importancia de los derechos de la ley, que la continuación de la polarización de poder, de poder, de poder y de dinero, debería de parar. Todos deben tener un derecho a paz, todos deben tener un derecho a limpiar agua, todos deben tener un derecho a un trabajo, todos deben tener un derecho a decent trabajo. Y si la economía internacional no da eso, entonces nosotros, como la laboración de la Unión Europea, deberíamos estar en el frente de desafíos.